Mujer, una idea maravillosa de Dios. Eres única y especial, creada para ser bendecida y para dar bendición. Devoción matutina para damas, en la voz de Alba Charri desde Colombia, para todo el mundo de habla hispana. Hola, hola querida amiga. Es un placer para mí acompañarlas en este hermoso día. Agradezcamos a Dios por su gran amor incomparable hacia cada uno de nosotros. Para hoy nuestro devocional nos sigue hablando de Basti, un espléndido festín. Esther, capítulo 1, versículos del 3 al 4. Hizo banquete para mostrar él las riquezas de la gloria de su reino, el brillo y la magnificencia de su poder. Por muchos días, 180 días. Lo más parecido que conozco a la fiesta del rey Azuero es la que el presidente municipal de San Blas en el Estado Mexicano de Nayarit organizó en febrero del 2015. Según los registros periodísticos, Hilario Ramírez Villanueva, la Jean, celebró sus cumpleaños invitando aproximadamente 12.000 personas provenientes de varios municipios del Estado. Esa fiesta costó el equivalente a muchos miles de dólares estadounidenses. Se calcula que lo gastado en esa celebración fue casi el total del presupuesto de un año asignado para la seguridad pública de ese municipio. Azuero y Basti deben haber gastado mucho más en aquel suntuoso festejo de antaño. ¿Cuánto gastaron? No sabemos. Heródoto menciona en su séptimo libro que este tipo de exceso era común durante el reinado de Azuero. Los persas acostumbraban los banquetes a gran escala. Hagamos una pausa reflexiva. Una fiesta de seis meses. ¿Para qué? ¿Hasta dónde se llega con tal de impresionar a la gente? No sabemos los motivos ocultos detrás de los festejos, pero los recursos no vinieron de los caudales del rey, sino de sus contribuyentes. Estamos muy lejos de poder organizar una fiesta de esas dimensiones, pero creo que ni la costumbre ni la cultura justifican tales excesos. Sin embargo, hay gente que intenta derrochar en grande. Conocí a una dama de muy bajos ingresos que gastó 700 dólares para el vestido de la fiesta de 15 años de su hija y a un joven recién graduado que gastó 5 mil dólares en flores para su boda. Lo más probable es que no seas miembro de la realeza y, por lo tanto, no dispongas de recursos extraordinarios para sufragar los gastos de una vida social como la de Basti. Sin embargo, ¿cuántas veces se gasta lo que no se tiene? En la mayoría de los casos se hace para competir, impresionar o quedar bien con alguien. Ni tú ni yo somos reinas, pero sí somos princesas del reino de Dios y administradoras de los recursos divinos. El dinero que tenemos es ti, Dios. Dispongamos hoy a ser administradoras sabias y buenas, a evitar los derroches y con generosidad honrar a Dios con nuestros bienes. Fue la devoción matutina para damas, el alimento espiritual que necesitamos cada día para crecer en Cristo Jesús. Volveremos pronto y esperamos que este momento haya sido de mucho provecho para tu vida espiritual. Esta fue una presentación de Canaan Seventh-day Adventist Church y Their Ministries. ¡Hasta la próxima!